Hola amigos y bienvenidos a Newsoo, la sección del canal en la que te hablaré de las noticias más importantes del mundo del anime que hayan surgido durante esta semana. La verdad es que no son muchas y la verdad es que tengo un poco de prisa, así que va a ser Newsoo rapidito, pero bueno, vamos a comenzar. Abrimos con One Piece porque en un reporte del 14 de agosto se dijo que la película One Piece Red, que es la nueva, acumuló 6.5 miles de millones de yenes, quedándose como segundo lugar entre las recaudaciones de películas de esta franquicia, porque One Piece Film Z recaudó 6.9 mil millones de yenes, entonces pues quedaba en segundo lugar la nueva, solo que eso fue hasta el 14 de agosto, les digo que hubo reporte, todavía no hacen el siguiente, pero probablemente pues ya la superó, así que todavía no está 100% confirmado, pero es posible que ahora sí One Piece Red sea la película con más recaudación de la franquicia. Hoy sí tenemos arrestado, más bien arrestada y no está en Japón, está en China, estaba haciendo cosplay de Summertime Rendering y se fue a tomar fotos a la calle en la prefectura o no sé cómo se divide a China, pero se llama Shushou y la arrestaron por estarse tomando fotos en cosplay, tal cual la policía la vio tomándose fotos con cosplay y se la llevaron, estuvo detenida durante 5 horas hasta la 1 de la madrugada, hasta aquí ya, bueno ya la dejaron salir en la madrugada, pero le registraron el teléfono, le hicieron borrar las fotos que tomó, le confiscaron el cosplay, o sea se lo quitaron, ya no se lo devolvieron y bueno no hay ningún motivo, se supone, así están pasando la noticia, o sea también pues no sabemos la versión del gobierno de China, pero pues sabemos que no están digamos cuidadosos con sus ciudadanos, así que quién sabe qué haya pasado, pobre chica, pero bueno ojalá esté bien. Shingeki no Kiyojin anunció una nueva colaboración con comida, así con Nishin Foods, que son los que hacen como sopas instantáneas y tipo maruchan, y bueno están ricas, no sé, estos nuevos productos quién sabe van a estar en Japón, lo gracioso y por lo que se hizo digamos viral esta colaboración es por su video promocional, donde sobre fragmentos de episodios de One Piece, pues pusieron montajes como que estaban comiendo sopita o algo así, la verdad es que quedó muy ridículo, no te puedo poner el video, pero te habré puesto un par de imágenes, y bueno a la gente le dio mucha risa y por eso se hizo conocido. También en otra noticia ya salió Dragon Ball Super Hero, ya sé que lleva dos Super, pero suena pendejísimo decir Super Super, así que Dragon Ball Super Hero con doblaje aquí en Latinoamérica, yo ya la fui a ver el día de su estreno, ya subí un video opinando por si lo quieres ir a ver, y bueno ahí está, si la quieres ir a ver pues que sepas que ya está con doblaje en cines, así que apúrate porque no sé cuánto tiempo va a estar la verdad. Y como última noticia, el editor de Chainsaw Man, que se llama Shihei Ayashi, es editor del manga, no del anime obviamente, pero mencionó que la adaptación de anime que está recibiendo este manga en el que él participa, le parece perfecta, y que cree que tiene tanta calidad que va a ser popular a nivel internacional y no solamente en Japón, que a ver, para nosotros no suena mucho porque nosotros somos de Latinoamérica o de España, cualquier anime que se haga popular pues ya fue a nivel internacional porque no estamos en Japón, pero bueno, él dice que sí puede llegar a hacerlo desde su perspectiva japonesa, y yo creo que también porque el manga de por sí ya era muy popular, entonces también estaba medio obvio que le iban a meter mucho esfuerzo a hacer un buen anime, porque si el manga por sí mismo ya jalaba mucha gente, pues obviamente que les iba a jalar tanto gente como ingresos, dinero, entonces pues sí entiendo la jugada de mapa, y a mí no me sorprende, también yo estoy esperando un anime con mucha calidad. Y ahora sí vamos a la parte de los comentarios donde leo los que tuvieron más likes la semana pasada, pero primero, gracias al wey de los minutos, ya saben el que pone en qué parte del video sacar la noticia, para la gente que no lo quiere ver completo, y esta vez fue otra vez César Osvaldo, muchas gracias César Osvaldo por ser el wey de los minutos. Nacho nos pone un comentario bien grande que me está tapando la cara aquí, pero bueno, básicamente nos habla de cómo Netflix es más permisivo que Crunchyroll, por la noticia de la Seiyuu de la semana pasada, yo no sé si sea tanto porque es Netflix o Crunchyroll, o si es por el país, o si es por el producto, digamos, por en qué se está trabajando, quién sabe, pero bueno, te voy a hacer caso. Marcela dice, la noticia de adaptar lo que queda de Haikyuu en dos películas me preocupa, espero que hagan un buen trabajo y no corten demasiado. Sí, lo que estaba viendo yo, porque yo no sigo Haikyuu, pero creo que faltan como 100 capítulos para adaptar, de eso podré sacar, no sé, una temporada de 25 capítulos de anime, pero en dos películas sí siento que van a tener que quitar mucho, yo no conozco la franquicia, te digo, pero sí, yo también estaría preocupado. Y por último, Damon Wolf dice, ¿podrías hablar como psicólogo y relacionarlo al anime? ¿Analizar un personaje quizá? Pues, tengo pocos videos donde hablo tal cual como de psicología y anime, pero sí he subido algunos, y normalmente en otros videos siempre suele escaparse alguna parte de mi pensamiento acerca de la psicología, de lo que sé y demás, porque pues básicamente es una parte constitutiva de mi vida y a huevo que se cuela, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en los podcasts del manga menciono cosas sobre la psicología y demás, pero así como tuve que hacer una sección que me lo han pedido varias personas como de analizando personajes de forma psicológica, realmente no se puede. Tengo un video que me gusta mucho de Wonder Egg, donde analizamos a Rika y me parece que es un trabajo muy bueno, pero se puede con pocos personajes. Creo que ya lo había mencionado, pero los personajes de un manga, de un anime, normalmente no están hechos para que se pueda analizar de esa forma y no es una persona como para que realmente le pueda hacer un análisis así chido. Muchos son únicamente para que sirva para el producto que es el anime y el manga. Entonces, pues está bien, así funciona como personaje para una obra, pero no para analizarse. Así que, aunque quiera, los personajes de las series no suelen prestarse para eso. Así que no se puede. Pero, pues, como te decía, siempre hay algo de psicología en mis videos. No siempre, pero muchas veces. Y eso es todo. Los quiero mucho. Cuídense. ¿Qué más les iba a decir? Creo que nada más. Pero bueno, cuídense mucho. Los amo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!